esto sucederá en el capítulo 25 de la telenovela mi camino es a marte que será transmitida para estados unidos por el canal de omnivisión chuchita decide llamar al memo y pasarle a la pequeña isabela ella le suplica que vuelva a la casa pero memo le dice que no puede volver isabela se molesta mucho y expresa que él dejó de quererla chuchita le hace saber al memo que la pequeña se molestó mucho y que incluso ha estado muy triste desde que él se fue él le sugiere que cada vez que la niña tenga ganas de hablar no dude en contactarlo asimismo está decidido a buscar a su hija pero úrsula le exige que tenga mucho cuidado ya que fausto no se tentará el corazón en acabar con su vida lupita tiene una fuerte discusión con su padre éste le exige que hablen directamente pero ella empieza a gritarlo él se va pero ella queda sufriendo gabi y juampa empiezan a besarse sebas por su parte les hace saber que se alegra mucho al saber que están juntos de nuevo asimismo le pide a juampa que lo ayude a volver con lupita pero éste le responde que en el momento no lo puede ayudar porque él debe demostrarle quién es realmente chuchita se lleva a la niña isabela para darle una sorpresa ella se emociona mucho al ver a memo gabi llega a la oficina de don eugenio y le pide ayuda en cuestión de dinero para el negocio de su madre la pequeña isabela se emociona mucho y le agradece a memo por haber llegado a la casa él le dice que debe irse de inmediato pero úrsula le menciona que aún no pueden hacerlo porque ella quiere que chuchita le haga su vestido de novia gabi le pide a su novio que se vayan sebas se ofrece a llevarlos pero gabi inmediatamente le responde que lo único que quiere es ver a su hermana éste le da la razón por otro lado la madre de lupita entra a su habitación para hablar con ella y le exige que le dé una buena explicación por la forma en que se comportó con su padre ella le inventa que reprobó en un examen y por eso está de muy mal humor su madre le hace saber que entonces se debe disculpar con su padre lupita se niega pero se justifica diciendo que nuevamente tiene que hacer ese examen y debe estudiar para no volver a reprobar memo le sugiere a la pequeña isabela que coma aunque él no esté en la casa ella le dice que no le gusta el señor nuevo que está en la casa y que lo quiere es a él él le dice que aún así le debe prometer que va a seguir comiendo se puede enfermar ella se lo promete claudia se sorprende mucho de ver un nuevo empleado en la casa así que le pregunta a daniela qué pasó con el memo ella le responde que tenía otros asuntos y por eso se fue claudia le hace saber que hacían una excelente pareja chuchita inicia a tomarle las medidas a úrsula la pequeña isabela le asegura que el vestido le quedará hermoso asimismo le dice al memo que quiere estar presente en la boda lupita sale de la habitación su madre empieza a interrogarle si ya se disculpó con su padre ella le dice que en el momento tenía mucha sed su madre se va pero gaby le manifiesta que alguien vino a verla ella al ver a sebastián le pide que la saque de inmediato de ese lugar todos se extrañan por su reacción memo se despide de la pequeña isabela pero ella le sigue insistiendo en que se quede un rato más en ese momento llega fausto y le reclama por estar en su cara fausto sigue muy enojado por la presencia de memo en su casa úrsula le dice que ellos vinieron hasta su casa porque chuchita le va a ser el vestido de novia la pequeña isabela le dice que ella fue la que le pidió a memo que llegara a la casa fausto bastante molesto le ordena a chuchita que se lleve a la niña e inmediatamente empieza a reclamarle a memo este le dice que no tiene por qué darle explicaciones pero fausto le contrarresta diciéndole que no tiene ningún derecho de entrar a su casa humberto conversa con macario y le hace saber que su hija gaby decidió hacer un préstamo para actuar de la mejor manera pero que si él hace exactamente lo contrario no tendrá más oportunidades memo le declara a fausto que la niña isabela estaba muy triste y lo llamó porque quería saber de él úrsula le pide que se vayan fausto inmediatamente le reclama a chuchita y le pregunta cómo su hija pudo contactar a memo ella trata de explicarle las cosas pero este nuevamente le dejen claro que si eso vuelve a suceder la va a echar de la casa macario se niega a aceptar el dinero pero humberto le dice que no tiene otra alternativa así que es mejor que haga las cosas bien porque incluso lo va a estar supervisando incluso le advierte que si no entrega ese dinero y no quitan los sellos del negocio él mismo va a poner la denuncia y no le va a importar que él sea uno de ellos fausto regaña a la pequeña isabela y le advierte que debe obedecer las reglas de su madre ya que ella fue la que despidió a memo pero ella le grita que él es bastante malo fausto le responde que se va a quedar castigada en su cuarto por haberle desobedecido además le quita su telescopio isabela se queda llorando fausto decide dañar el telescopio y asimismo le llama la atención a daniela porque nadie de esa casa obedece a sus órdenes incluso le dicen que castigó a isabela y le quitó el telescopio daniela se sorprende mucho y le reclama por todo lo que le está haciendo a la niña él le deja en claro que el memo se apareció en la casa y no quiere que isabela tenga más contacto con él asimismo le hace saber que el memo se va a casar con úrsula sebastián por su parte trata de averiguar qué le ocurre a lupita ella le pide guardar distancia de ella este le sugiere que hagan algo productivo ella le dice que pueden ver películas o hacer otros planes daniela busca oportunidad para estar con la pequeña isabela y le llama la atención por haberse comportado mal ante su padre ella le dice que solamente quiere la compañía de memo porque ellos no le entienden luego empieza a llorar desesperadamente macario por su parte le entrega el dinero a salinas y le exige que quite los sellos del negocio este le dice que no lo puede hacer y se marcha de inmediato macario se encuentra perdido para colmo le entra una llamada de su suegro humberto este le pregunta si entregó el dinero macario le responde que sí pero que se negaron a quitarle los sellos humberto inmediatamente agenda una cita con el señor treviño y declara que es un asunto bastante personal karen por su parte le promete a la niña isabela que ella va a conseguir que su mamá vuelva a trabajar con memo pero le pide que lo mantengan en secreto asimismo procede a hablar con daniela para convencerla pero ella le declara que sigue firme en su decisión karen le pregunta por su marido ella le dice que se molestó bastante con la llegada de memo y se encerró en su despacho karen le dice que le tiene una noticia que quizás se va a colocar peor al mismo tiempo entra al despacho y le hace saber a fausto que la pequeña isabela estaba llorando y ella le prometió que iba a conseguir que memo volviera a trabajar en esa casa este le exige que no le dé esperanzas a su hija porque no pretende hacer volver a ese pelagato ella le dice que él mismo le pedirá a memo que regrese porque de lo contrario daniela se va a enterar que ellos son amantes fausto trata de convencer a karen que no haga nada por el estilo ella le asegura que también puede decirle a daniela que únicamente es un negocio enseñándole una copia del testamento de su padre fausto se molesta mucho pero karen le expresa que ella no tiene nada que perder asimismo llama a daniela y la hace pasar al despacho delante de fausto luego le dice que debe decirle algo muy importante úrsula por su parte trata de convencer a memo de que consiga un abogado él le pide que no insiste en lo mismo pero úrsula le asegura que si no actúa a tiempo va a perder a su hija para siempre karen está a punto de decirle la verdad a daniela pero fausto interviene en ese momento y le inventa a daniela todo a su conveniencia daniela se va a la cocina chuchita le muestra el vestido de novia que está haciendo para úrsula ella asegura que esta es bastante opuesta a memo y no sabe qué le interesa de ella chuchita le responde que el amor no mire esas cosas karen por su parte empieza a intimidar a fausto pero este le exige que no lo amenace ella le dice que se vean en otro lugar para que puedan estar juntos y hagan el amor y al día siguiente a mañana a primera hora contraten nuevamente a memo porque este le pidió que lo ayudara a entrar nuevamente a la casa o si no le mostraría a daniela la evidencia del vídeo donde ellos aparecen besándose hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscríbete